La crisis que tenemos nosotros en la actualidad es el resultado de que ha habido una importante fuga de capitales que se llevaron reservas por 7.000 millones de dólares. A pesar de que aumentó muchísimo la tasa de interés interna y a pesar de que hubo en todo este periodo una depreciación del peso bastante considerable. Entonces, la gran pregunta que hay ahora es ¿este préstamo o este crédito extraordinario del Fondo Monetario Internacional va a cortar la fuga de capitales o, esa es el interrogante, va a financiar a un dólar relativamente barato una mayor fuga de capitales? La palabra la tienen los grandes acreedores que son los que mueven el mercado financiero y no los pequeños ahorristas que lógicamente siempre en una corrida siempre van últimos en la cola y a veces entrando en maniobras especulativas que le hacen perder quizá también algunos pesos. Este, digamos, es el interrogante que tiene hoy la Argentina. Los tiempos, que esto también me parece importante, los tiempos del acuerdo con el FMI para la actual situación me parece que son prolongados. Es mucho, seis semanas. A mí también me sonaba mucho, ¿no? Claro, son seis semanas y no tenemos en claridad todavía cuáles son las condiciones o las llamadas condicionalidades que puede llegar a plantear el FMI frente a la actual situación. La otra pregunta es, ¿el FMI va a estar dispuesto a financiar con un dólar relativamente barato salida de capitales? Este es el interrogante. ¿Vos considerás, Ismael, que este dólar 23,20, 23,10, ¿es un dólar todavía barato? Bueno, por lo que está pasando, aparentemente sí, porque hay una gran demanda de dólares. Está claro, acá no se trata de un juicio que uno puede llegar a tener. Cuando hay una corrida, a veces el dólar parece ser que está muy alto, pero evidentemente si la demanda continúa y ahora se está agregando esto que recién se acaba de informar de que hay venta de dólares a futuro. Exactamente. Lo cual también es otra situación en el sentido de que hay gente que está dispuesta a comprar dólares a un precio un poco superior. 24 y pico. Claro, porque estima que más adelante puede estar un valor superior y entonces estaría comprando dólares a un precio relativamente barato en relación a las expectativas futuras que llega a tener el valor del dólar. Contame, Ismael. Lo que vos señalaste, el vencimiento de las LEVAC es otro desafío muy importante que tiene todo el mercado financiero porque hay 600 mil y pico de millones de pesos que están en juego y que, bueno, el Banco Central está ofreciendo tasas muy pero muy altas justamente para que esos fondos no se pasen... Para que no se vayan al dólar. Lógico. Que se queden ahí. Y que se queden ahí. Contame, o contanos una cosa. Hoy ya se está hablando de un stand-by. ¿No? Sí. De un acuerdo stand-by. ¿Qué significa? Bueno, es un acuerdo de largo plazo, de mediano plazo, mejor dicho, donde sí eso incorpora condicionalidades por parte del FMI. Es decir, se van liberando tramos, no es que te dan el crédito todo junto, sino por tramos y te dicen, bueno, mira, te abro un crédito por, vamos a suponer, 10.000 millones de dólares. Sí. Para que yo te habilite el segundo tramo, vos tenés que hacer determinadas cosas. Esas son las condicionalidades. ¿Cómo significa que tenés que hacer bien los deberes? Si te dicen, tenés que hacer esto. No, no sé si son deberes correctos o no. Yo digo lo que van a hacer. ¿En qué consiste las condicionalidades? Condicionalidades es que... Y después vienen auditores desde el FMI a verificar el grado de cumplimiento de lo que finalmente la Argentina tenga que firmar. ¿Qué te pueden pedir, Ismael? ¿Qué nos van a poder pedir? ¿Qué piden? Bueno, en general lo que van a pedir es que baje el llamado gasto público. El tema es si van a pedir o no que metas mano en los salarios, en las jubilaciones y en las prestaciones sociales. El último informe que dejaron aquí auditores del FMI el 29 de diciembre del 2017, o sea, cuatro meses atrás, cuatro meses y pico, habían dicho que había que retocar el tema de las jubilaciones y retocar también el tema de las prestaciones sociales. ¿Aún con la ley que salió en diciembre? ¿Más allá de eso todavía? Lógico, porque no olvidemos que el cambio de la fórmula de movilidad que pidió el FMI tiene que ver con los que ya están jubilados. Ahora lo que el FMI está pidiendo es que se modifique el cálculo de la jubilación de los que se van a jubilar más adelante. De los nuevos, de los que van a venir. Y también está ahí el aumento de la edad jubilatoria. Ah, ¿van a ir también por eso, por el aumento? No, 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 yo no digo que vayan a ir por eso. Pero es una posibilidad, es una posibilidad. Lo viene reclamando el fondo, inclusive en esas auditorías que realizaron, tiene como 90 páginas todo el informe que presentó el FMI. Hay un capítulo donde plantean efectivamente cuál es la opinión que tiene el FMI sobre lo que hay que hacer con las jubilaciones en la Argentina. Si lo van a pedir en esta oportunidad o no, eso no estoy en la mesa de negociaciones y no lo sabemos. Pero forma parte del arsenal, digamos, del FMI para la Argentina y está por escrito de la misma manera que pidió el tema del cambio de fórmula y ustedes vieron que el cambio de la fórmula de movilidad previsional, bueno, el gobierno contra viento y marea lo terminó aplicando con el perjuicio que eso significa hoy por hoy para los jubilados, porque han tenido un aumento muy inferior al que hubieran tenido si se mantenía la fórmula anterior. Contanos una cosa, yo he escuchado a algunos decir que estamos cerca a lo que pasó en el 89, en el 2001, que se viene la corrida bancaria, ¿cómo te cae eso? Bueno, no, pasa lo siguiente, cada crisis tiene sus propias características, nunca se presenta la situación, no se repite exactamente como crisis anteriores, lo que pasa que lógicamente los que tenemos un poquito de más... Lo tenés marcado en la memoria, claro. Lo tenés en la memoria y bueno, cuando escuchás ciertas cosas, lo primero que se te viene, bueno, y qué pasó las últimas veces, y bueno, y nos agarra, digamos, ese temor. Lo que hay que tratar de entender es la actual crisis que evidentemente le ha pegado muy fuerte a la Argentina porque la Argentina tiene unos desequilibrios externos enormes, hay que decirlo con todas las letras. Ustedes se encuentran lo siguiente, la deuda pública del Estado Nacional creció en 110.000 millones de dólares desde diciembre del 2015 hasta ahora. Ya con el gobierno de Cristina había aumentado mucho la deuda, a pesar de que estaba además el financiamiento de emisión monetaria del Banco Central. Además de eso, también se incrementó la deuda de manera muy, pero muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El peso que está teniendo los intereses de esa deuda en el presupuesto público es muy grande. El Ministerio de Finanzas publicó un informe recientemente y que dice que los intereses de la deuda se llevan más del 10% de la recaudación de impuestos que esta recauda la FIP. Está muy bien. Y hace muy poco tiempo atrás eran 7 pesos y antes eran 5 pesos. O sea, la deuda y los intereses de la deuda te van absorbiendo, bueno, como le pasa a alguien cuando se endeuda y los intereses le van a estar comiendo una parte de sus ingresos. Ismael, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por atendernos. Ok, buenas tardes para todos. Gracias. Es Ismael Bermúdez.